Amén, amén. Amén, mis hermanas. Bueno, pues ya vimos la parábola de la que el Señor me estuvo hablando hoy. Yo no iba a compartir, pero de verdad que el Señor es soberano y Él sabe, ¿verdad?, lo que necesitamos. Yo le había dicho a Lupita, pues no, la he estado leyendo, pero todavía necesito más. Pero ella salió demasiado tarde, entonces el Señor quiere que escuchemos esta parábola, que es la parábola del rico insensato. Entonces, pues esa parábola se encuentra en Lucas 12, del 13 al 21, y de verdad que desde el día de ayer que estábamos meditando y desde el viernes que yo compartí la de las semillas del sembrador, se da uno cuenta cómo el Señor nos lleva en un plano natural, donde podemos entenderlo todo a lo espiritual, aplicándolo a lo espiritual. Entonces, bueno, esta parábola es la del rico insensato. Ya vimos en la caricatura esa, en la reflexión, que Jesús estaba predicando. Siempre andaba predicando. Y a mí me llamó mucho la atención porque él predicando palabra y sus mensajes poderosos. Y miren ese muchacho que ahorita lo vamos a leer acá también, pero les quería resaltar que ese joven, en medio de que Jesús está predicando, se le atraviesa y le dice, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermano que comparta la herencia conmigo? Eso me llamó la atención. Dije, wow, escuchando, lo seguían por todos lados. Y miren a veces qué distraídos estamos. El Señor hablándonos de una y de otra manera y salimos con esas cosas. Dile a mi hermano que comparta la herencia. Entonces, bueno, les voy a leer la parábola que está en Lucas 12, del 13 al 21. Dice, le dijo una, uno de la multitud. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Más, el Señor Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Y les dijo, mirad y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, o sea, como dos en una. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ahí podemos meditar la lección que les dio el Señor a este muchacho. Primero al hermano envidioso que tenía la herencia y luego al otro hermano que estaba queriendo que Jesús convenciera a su hermano de que le compartiera la herencia. Y el Señor les dio esta lección. Dijo, miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Para qué están peleando por lo material? Si un hombre que tenía para él toda una fortuna que había acumulado toda su vida, miren lo que pasó. Y así empezó la enseñanza del Señor para hablarnos sobre los bienes materiales. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 6, del 9 al 21. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agoten. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lucas 12, 33, 34. Es abajito de esa misma parábola. Y en Mateo 6, del 19 al 21. Y ahí cito, bájale el volumen. Bien, estas palabras fueron pronunciadas por Jesús. A su rebaño, en presencia de una multitud. O sea, son paralelas. Ya se van a llevar a jesito. Más conocidas en Mateo, en el Sermón del Monte. Dice, y forman la conclusión de su discurso especial sobre el tema de las posesiones materiales. Él también les habló en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, mucho sobre lo que es lo material. Dice, es correcto hablar de ellos como un discurso especial. Porque probablemente no hubiera sido presentado a esa audiencia si no hubiera sido por un incidente poco común. Ese incidente proveyó la ocasión para el cuento de Jesús conocido como la parábola del rico insensato. Yo me maravillé cómo es el Señor. Cómo andaba Jesús. Yo me hice la película, así como lo acabamos de ver en ese video pequeñito. Él predicando, venía del Sermón del Monte, les había dado tantas explicaciones, tanta palabra. Y usó. Yo no me imagino cómo ese muchacho imprudente interrumpió a Jesús. Estaba predicando la palabra y, Señor, Señor, dile a mi hermano que me comparta la herencia. Guau. Fíjense, a veces, cómo dejamos algo tan valioso, como es la palabra de Dios, distraídos por cualquier cosa. ¿Y cómo nos va a hablar así el Señor? Si estamos pensando en lo material, en otras cosas. Bueno, aquí hay una muy buena enseñanza sobre lo que es la codicia. Dice que Jesús, mientras hablaba con sus discípulos, pues se acercó a este hombre, ¿verdad? Para decirle que dividiera la herencia del hermano con él. Entonces, pues era, no es verdad, pues bueno, está bien. O sea, él quería que el Señor interviniera. Y este, pero no estaba buscando a Jesús. Estaba buscando algún provecho del Señor. Como a veces decimos, Señor, bendice mis finanzas, bendice mi prosperidad, bendice. Más ahora, ¿verdad? Que tanto se desarrolló en el cristianismo la doctrina de la prosperidad. Que ya muchísima gente, ya hemos platicado sobre eso. Ponle mano a ese carro y declara esa casa y créelo y confiésalo y lo vas a tener. Entonces, ahí el Señor se estaba teniendo un encuentro con esta gente. Y le sirvió este muchacho para dar ese ejemplo de lo material. Cómo estaban concentrados en la vida material. Entonces, el Señor le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez, como partidor? Imagínense lo que el Señor nos dice. O sea, ¿están pensando en lo material que yo les reparta? Bienes materiales que yo intervenga para que ustedes tengan cosas materiales. O sea, era una pelea familiar, ¿verdad? Sobre propiedades. Y yo no sé en la ley judía específicamente cómo se tratarían esos asuntos. Pero no entendí por qué fue este muchacho a interrumpir al Señor cuando él estaba predicando la bendita palabra de Dios. Entonces, tendría que haber una ley. Pero él prefirió, como intercede por mí, tú tienes poder en la palabra y a ti todos te escuchan. Y en frente de ti voy a evidenciar a mi hermano que es envidioso. Entonces, bueno, dice que lo que sigue es la aseveración más severa de toda la Biblia contra la codicia. Dijo Jesús, guárdense de toda clase de avaricia. La amonestación, como se ve claro, en el texto griego está en contra de la codicia en cualquier y en toda la forma. Pero, ¿qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? No es simplemente un deseo de poseer. Una ilustración simple puede ayudar a contestar esta pregunta. Aquí hay un individuo que tiene un deseo excesivo. Ya sea por la bebida, por la comida. Se puede decir que él codicia tanto o la comida o la bebida. Igual que algunos son codiciosos por las ganancias. O sea, la ambición es egoísta. El tener más y tener más y no se satisfacen. O sea, nunca hay satisfacción cuando hay codicia. Tienes, pero quieres más. Tienes un carro, quieres otro mejor. Tienes una casa, quieres otra. Tienes un closet lleno de ropa, quieres más. O sea, esa es codicia. Entonces, la codicia es exactamente avaricia. Un deseo excesivo o desenfrenado por la ganancia. Por tener más y más. Entonces, después de hacer la amonestación contra la codicia, Jesús anuncia la razón de las advertencias. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ven qué tremendo? O sea, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una manera de interpretar una frase muy difícil. Una versión moderna de la palabra dice, porque la vida no depende de el poseer muchas cosas. En la versión popular de la Biblia. Expresándolo de otra manera, Jesús está destacando precisamente que la vida es más que las cosas. Que el éxito del trabajo de un hombre no se puede medir en términos de lo que haya podido acumular. O sea, hay gente que acumuló tanto y luego lo perdió. O sea, este mensaje, esta parábola, habla mucho de lo material. No profundicé tanto porque no hubo tiempo, pero el Señor, lo que estamos escuchando, yo creo que el Señor quería que eso, esta tarde, lo meditáramos. Entonces, dice que Jesús, en la amonestación que hizo, ilustrando con la parábola a esos muchachos que peleaban, dice que Jesús, pues, usó el cuento de un hombre rico para ilustrar lo que quería decir. Y le repitió eso, que un hombre había ganado mucho dinero durante toda su vida y que quería derribar los graneros y que iba, y no era malo. O sea, aquel hombre rico había trabajado muchos años y había visto que ya tengo mi futuro, ¿verdad? Entonces, no es malo tener. Lo malo es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dijo esta noche, van a pedir tu alma. ¿Y qué pasó? Así se frustraron todos sus planes, porque él decía todo y voy a tener, ya me voy a sentar a comer, a disfrutar, los placeres, ya tengo mucho. Entonces, dice, si la parábola del buen samaritano es la más práctica de todas las parábolas. Entonces, ahí siempre vamos a tener, Silvita tiene una tremenda parábola para sacarle juguito, porque es una de las más usadas y que se puede aplicar de muchas maneras. Creo que, no sé si Cristian la predicó en la iglesia, pero siempre aprendemos algo nuevo con cada parábola, aunque la hayamos escuchado. Pero si la parábola del buen samaritano es práctica, la parábola del rico y sensato es muy necesaria. De verdad, es muy necesaria. Las evidencias de la codicia están a cada lado nuestro. Dice que mientras el adulterio, la borrachera, la deshonestidad, todavía no son aceptables, pero la codicia es muy común en la sociedad moderna. Y no se ve como codicia, como ambición. Es superación, es que se quieren superar y quieren el futuro de sus hijos y todo eso, pero en medio de eso hay que tener cuidado que no haya codicia, que no haya ambición. Porque eso lo detesta el Señor. Dice, aún entre los cristianos, es tan común que casi no se le puede reconocer por lo que es un pecado la codicia. La atmósfera mundana ha penetrado tanto en la iglesia que se ha puesto en peligro la vida de esta misma. Los miembros individualmente están tan interesados en sus propios beneficios que es poco el tiempo y la energía que les queda para el Señor. Hay gente que trabaja, pues ya hemos visto dos trabajos y más y más y más, pero no hay tiempo para Dios, que es lo más importante. ¿Cómo necesitamos, verdad, que las enseñanzas de Jesús lleguen a nuestros corazones? Aquí hay un hombre que aparentemente gozaba de gran éxito, pero Dios lo llamó necio. En otras versiones, estaba viendo varias versiones de la Biblia y no sé, apareció la versión, creo que se llama latinoamericana católica y ahí dice loco. En lugar de decir necio, esta noche viene a pedir tu alma, dice loco, esta noche viene a pedir tu alma, así dice en la Biblia católica. Entonces, Dios lo llamó necio y qué andaba mal en su vida, cómo perdió el camino, en qué sentido se portó como necio. Este hombre era necio por las cosas de las cuales se había olvidado. Miren qué tremendo y bueno, ahí podemos analizarnos también, porque las parábolas, acuérdense que son para nosotros. La palabra es para nosotros. Ayer quedé consternada con esa enseñanza de la perla preciosa. Hoy oraba con Carmen por la mañana, es mi compañera de oración, y eso yo le orábamos al Señor, que tengamos en estima esa gran perla preciosa, de gran valor que es el Señor Jesucristo, y que podamos profundizar para poderla alcanzar completamente, ¿verdad? Entonces, pues la primera cosa que hizo este Señor, que se olvidó de los otros, ¿verdad? Es la primera cosa que resalta la narración. Este hombre no pensó en nadie más que en sí mismo. En pocas palabras, doce veces se refiere a sí mismo. Leemos tristemente, dice, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, de allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y entonces, cuando ya tenga ese granero totalmente lleno y agrande, le voy a decir a mi alma. Imagínense. O sea, uno le da la importancia definitiva que estos planes fueron formulados, pero el rico nunca pensó en los demás, porque dice, entonces, diré a mi alma, ¿verdad? Y lo ya seguía, disfruta, alma, los placeres, ta, 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 dice. Nunca se acordó de los labradores que le ayudaron a plantar la cosecha, ¿verdad? Porque él no lo hizo solo. Todo era para él. ¿Qué haré? No tengo dónde poner mi cosecha. A lo mejor un vecino, frente a su terreno, estuviera diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo pan para mis hijos. Si el hombre rico no tenía suficiente granero, había otros lugares en donde podía guardar grano, ¿verdad? Lo había expresado, tú tienes granero, sustenta, ayúdame. Guardo para ti, necesitas que te comparta las casas de las judas, de los huérfanos. Pero el rico no pensó en nadie, solamente en él. Porque en su pequeño mundo no había lugar para nadie más que para él. O sea, como primer cosa vemos que él se olvidó de otros. No pensó en nadie, en compartir, a pesar de que tenía una gran fortuna, no pensó en compartir. Y otra cosa, pues, es que se olvidó de que un hombre es más que lo que posee. Él, todo su mundo y todo su afán y toda su... Era él, solo él. El rico pensaba en la vida solamente en términos de cosas físicas. Es aquí donde... Es aquí en donde hizo una trágica equivocación. No distinguió entre lo que tiene un hombre y lo que es un hombre. Una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que somos. Y hablé con una hermana que estaba totalmente desanimada. No había forma como que yo la animara, ¿verdad? Y le empecé, pues, a decir, es que no es lo que tú tengas o no tengas. Es que tú eres una hija de Dios. Tú tienes una identidad. Ese es tu valor. No puedes olvidar eso. ¿Cómo vas a olvidar que Cristo murió en la cruz por tus pecados? ¿Cómo vas a olvidar que Cristo te salvó de la muerte eterna? Y empecé a decirle. Y la palabra hizo efecto. O sea, guau, de verdad que a veces uno se deja engañar. Porque le dije, no. El que te está administrando tu mente es Satanás. ¿Cómo tú puedes decir eso? Y yo le estaba comprobando acá, ¿verdad? Como a veces una persona solo se olvida de todos y solo piensa en él. O sea, se olvidó de que un hombre es más de lo que posee. Y me gustó esta reflexión de pensar que entre lo que tiene un hombre y lo que es un hombre. Entonces, si tenemos mucho, tenemos poco. Eso no es lo importante. Puede haber hermanos millonarios cristianos que aman a Dios, pero no está su vida ahí en la riqueza. O sea, están disfrutando que son hijos de Dios. Y si el Señor no se ha prosperado, pues qué bueno. Pero estamos viendo este ejemplo que nos dio el Señor. Dice que no distinguió entre lo que tiene un hombre y lo que es un hombre. Ciertamente no es siempre fácil hacer una distinción definitiva. Muchos de nosotros que hemos tenido la bendición del entrenamiento cristiano, todavía consideramos afortunado un hombre si goza de muchos años de prosperidad. En contraste, la escritura dice, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza? Marcos 10, 23. Acuérdense del muchacho rico que se acercó y le dijo al Señor, pues yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Y ese muchacho se fue triste. Entonces, por eso dijo el Señor que era más fácil que entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico se salvara. Y no porque sean malas las riquezas, ¿verdad? Entonces, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego viene el versículo que sabemos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira qué tremendo estar afanado por lo material. Codiciando se extraviaron. Y muchos ni siquiera tuvieron nada, pero por estar afanados, vean. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 6. Dice del 6, del 9 al 10. A los ricos de este siglo, o sea, a los ricos del 2021, mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Señor no le está diciendo que no quiere que sean ricos. A los ricos de este siglo les digo que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es muy diferente, ¿verdad? Si alguien tiene mucho dinero que disfrutar, qué bueno, pero de esta manera, como dice el Señor. Pero creo que aquí el Señor nos está hablando de algo más, más valioso, ¿verdad? La felicidad, la paz, la tranquilidad. Eso no tiene precio. Entonces, seguimos. Dice, para que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6, 17, 19. Entonces, la base del inventario de la vida de un hombre no es igual como la de su negocio. Así es que es más importante ser rico en buenas obras que ser rico en bienes materiales. Otra cosa que olvidó este hombre necio o loco, dice que se olvidó de la fuente de la felicidad verdadera. Como el rico tenía un mal entendimiento de la vida, pues también tenía un mal entendimiento de la felicidad. Pensó que sería feliz comiendo, bebiendo y entregándose a placeres. Y había otro hombre, este del Antiguo Testamento, que hizo el mismo intento inútil. Escribió el libro de Eclesiastes y cuenta de su búsqueda de la felicidad. ¿Ustedes saben quién escribió Eclesiastes? Eso lo podemos leer en Eclesiastes 2, del 3 al 10. Y dice, miren lo que dijo el rey Salomón. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne, con vino, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo, todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mis viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré ciervos y ciervas, y tuve ciervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros, preciados de reyes, de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno. ¿Qué tal? Eclesiastes 2, del 3 al 10. Pero aún después de hacer todas estas cosas y de medir su valor, presentó a escribir, en cuanto a su torbellino de fortuna y diversión, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sí, provecho delante del sol. Después de que, fíjese todo lo que adquirió y todo lo que hizo para darse todos los gustos, en el versículo 11, dice que todo era vanidad y aflicción de espíritus. Él casi siempre dice vanidad de vanidades, ¿verdad? Entonces, llegó a la realización con un sinnúmero de otras personas desde entonces, que la felicidad no se encuentra en las cosas. El dinero puede comprar mucho, pero no puede comprar ni el sentido, ni el sentirse útil, ni una conciencia limpia, ni una mente tranquila para con Dios y el hombre. Estas son las riquezas verdaderas, sin las cuales ningún hombre puede ser realmente feliz. Les repito, el dinero puede comprar mucho, pero no puede comprar ni el sentirse útil, ni una conciencia limpia, ni una mente tranquila para con Dios. Otra cosa que olvidó el hombre que estamos hablando, necio, y fue lo más importante, se olvidó de Dios. El peor disparate del hombre rico fue no tomar en cuenta a Dios. No había nada de malo en su decisión de derribar sus graneros, edificar unos más grandes. Buen agricultor tiene que pensar bien y hacer planes para el futuro, ¿verdad? Pero su fatal equivocación estaba en que ninguno de sus planes hechos había dedicado ni el menor pensamiento a Dios. O sea, la caída ordinaria de muchos creyentes es por olvidarse de Dios al hacer sus planes. Por eso escribió Santiago, vamos, vamos ahora los que dicen hoy y mañana iremos a la ciudad, estaremos ahí un año, traficaremos y ganaremos. Cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? La vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4.3 Ok, sean los que fueran nuestros planes para el porvenir, acordémonos de que el factor más grande de todos es Dios. Si lo dejamos fuera de nuestros planes, seguramente nos vendrá la ruina. Y miren, lo último que se olvidó este hombre insensato, se olvidó de la muerte. Lo más importante es que se olvidó de Dios, pero algo muy importante es que se olvidó de la muerte. El hombre rico pensó que iba a tener larga vida, hizo sus planes para muchos años, sin embargo, solo le quedaba un día. Nosotros también nos engañamos al pensar que todavía nos queda mucho tiempo. Nos atenemos al mañana, sin saber si vendrá o no vendrá ese mañana. Como alguien ha dicho, el diablo ya nos dice al hombre, no morirás, sino no morirás tan pronto. No, tú échale ganas a la vida y goza y haz dinero, no te vas a morir. Pero miren lo que dijo Santiago, ¿verdad? Entonces, dice que un proverbio árabe dice, que la muerte es un camello negro, el cual se arrodilla a la puerta de todos. Ay Dios, por ejemplo, el camello negro. La Biblia dice, porque todos nuestros días, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmo 90, 9 y 10. En el colmo de su prosperidad y autosatisfacción, Dios apareció al hombre rico y le pidió la vida. ¿Cuánto dejó atrás? Todo lo que tenía. Juan Necio fue trabajar toda su vida luchando por las cosas que tendría que dejar atrás. Descuidándose de los valores verdaderos, los cuales podía haber llevado. Tenía buen título en la tierra, pero no tenía ni un contrato ni un título en el cielo. Una noche su alma se desató de todo, su riqueza y su bienestar, y su intemperancia, y se fue como mendigo hambriento a la presencia de Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Amén, amén. Esa era la palabra que me dio el Señor para hoy. Apoyando a mi Lupita. Yo espero que sea de mucha bendición y valoremos y demos gracias al Señor por lo que tenemos. Y aparte, pues hay más parábolas que nos pueden hablar sobre de eso, como la parábola del mayordomo. Somos mayordomos. Sobre lo que el Señor nos ha dado, cuidémoslo, valoremoslo, compartamos, y de verdad, no pongamos nuestra mirada en la riqueza, ni en la codicia, ni en la ambición. Así que bueno, mis amadas, esta era para hoy la palabra que el Señor quería que escucháramos. Y entonces, no sé si ya Lupita se bañó.